En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un fresco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, Si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con las lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un huento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí. ¿Quién es éste que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Los laicos llevaron la fe católica a Corea al final del siglo XVI. Recordemos que la evangelización era muy difícil porque Corea se mantenía aislada del mundo, excepto por los viajes a Pekín para pagar impuestos. En uno de esos viajes, hacia el año 1777, algunos coreanos cultos obtuvieron literatura de los padres jesuitas en China. Comenzaron una iglesia doméstica en Corea. Doce años después, un sacerdote chino fue el primer sacerdote que logró entrar secretamente en Corea. Encontró allí 4.000 católicos. Ellos nunca habían visto un sacerdote. Siete años más tarde, en medio de gran persecución, habían 10.000 católicos. San Andrés V Taegón es hijo de nobles coreanos conversos. Su padre Ignacio King fue martirizado en la persecución del año 1839. Andrés fue bautizado a los 15 años de edad. Después viajó 1.300 millas hasta el seminario más cercano, en Macao, China. Seis años después, se las arregló para volver a su país a través de Manchuria. Ese mismo año, cruzó el Mar Amarillo y fue ordenado sacerdote en Shanghái. Era el primer sacerdote nacido en Corea. Regresó a Corea y se le asignó preparar el camino para la entrada de misioneros por el mar, para evitar los guardias de la frontera. Y en 1846 fue arrestado, torturado y decapitado junto al río Han, cerca de Seúl, Corea. Tenía 25 años. Interesante esta historia de esta vida de los santos. Pasando al evangelio, no sé si entre tus amigos se encuentra el típico don pésimo, el insoportable aguafiestas a quien la única forma de arreglarle y arrancarle una sonrisa es que te vea caer rodando por una escalera para poder comentar cuando estés en el suelo, ya te lo dije. Fuera de esas ocasiones, no hay modo de hacerle feliz. Le dices que has encontrado trabajo y te responde, con ese horario acabarás muerto. Le anuncias que has tenido un hijo y te felicita diciéndote, te vas a ganar un dineral para mantenerlo. Le dices que te ha tocado la lotería y te responde, ¿para qué quieres tú tanto dinero? Pues bien, queridos hermanos, los fariseos eran así, una casta de aguafiestas. El Señor, además de ser Dios, fue un héroe al comer con ellos. Ante las lágrimas de una pecadora, lágrimas que conmovían el corazón de Cristo, el fariseo se endureció. Si este fuera profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando? Tú no aprendas del fariseo, querido hermano y hermana. Aprende de la pecadora. Sé cariñoso con Jesús. Derrítete cuando comulgues. Llora en su pecho. Besa sus pies. Y quien quiera amargarse, que se compre un mono de juguete y le dé cuerda. ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!